Música Mi nombre es María Laura Ábalo, soy deportista. Hace ya van a ser 10 años que remo y casi 8 que estoy en la selección nacional de arena. Música Es un deporte que te llena en todo aspecto, yo creo que físicamente, mentalmente y espiritualmente te llena. La sensación de estar arriba de una embarcación chiquitita, el sonido del agua, los peces, digamos, el viento, todo lo que es la energía de lo que te rodea es impresionante. Música Música